El Quijote Cienfueguero del Pincel deja sus pistas en calles de la ciudad. A golpe de lozanía e imaginación se muestra ante los que no evitan conocer en qué líneas va el contraste de sus colores. La forma de hacer el amor, pero yo le doy un toque con arte. De los lauros más recientes figura el que logró en 2010 con el primer premio en el Salón Nacional de Arte de Naif con la serie Guayacón, fuma tabaco y noto marrón, obra que resultó también ganadora en una competición de la Galería Amahoro San Martín, Francia. Ahora estoy invitado a un evento internacional en París de Arte Naif, que de Cienfueguero voy a representar a Cuba. Ello ocurrirá en noviembre de este año, mientras continúa el trabajo con la serie erótica de sus mamitas donde intiman el hombre y la mujer. Una de estas creaciones mereció en este 2012 el primer lugar en el Salón Territorial de Arte de Naif de Villaclara. También resultó importante su participación en el evento internacional Presencia de Paulo Freire, que se celebró recientemente en Cienfuegos. Pinto por la madrugada, pinto en la calle, hago donaciones y enseño a los demás. Así persiste a quien debe mucho aún al arte de naif y a la vida, que le reserva buenas señales para su inspiración. Mayelín del Sol, Notisur.